Hemos tenido el conocimiento de que existe una banda de estafadores que suplantando en nombre de la gobernación del Atlántico y fungiendo como falsos funcionarios pretenden dinero horario para la obtención de subsidios en el sector vivienda. En este sentido hemos recibido varios informes y quejas de personas que han sido estafadas. Por ello hemos procedido a presentar una denuncia penal contra las personas mencionadas y esperemos que las autoridades tomen las medidas correspondientes a partir de la acción judicial impotrada. Sea esta la oportunidad para informarle a la comunidad en general que cualquier trámite de subsidio de vivienda debe ser gestionado directamente ante la alcaldía de su municipio o en su defecto en el piso 3 de la gobernación a través de la doctora Rocío Jiménez, subsecretaria de vivienda que es la funcionaria encargada de tramitar el mismo. Repito, bien sea subsidio de vivienda para titulación, para nueva vivienda o para mejoramiento de vivienda deben ser tramitadas directamente en las alcaldías de los municipios o en la gobernación. La gobernación no tiene intermediarios, la gobernación no cobra por este subsidio, no existe ningún tipo de pago por intermediación y la ciudadanía debe tenerlo claro. Esperemos que la acción judicial impotrada no solamente logre la captura de estos falsos intermediarios que de manera inespropulosa roban el dinero de los atlanticenses con falsas promesas, sino que además la gente se concientice del procedimiento que debe ser efectivo para tal efecto. Sí, doctor, todo, o sea, la información correcta la pueden encontrar en la página de la gobernación exactamente que es atlanticos.gov.co. Allí se van a poder nutrir de toda esa información que necesitan y no seguir información de terceros. Además, y es un procedimiento que se encuentra establecido en un programa clave del gobernador Verano, tanto en su segunda administración como esta, que se denomina Mi Casa Bacana, que por supuesto ha ayudado a muchas familias del departamento del Atlántico y es un procedimiento totalmente directo con el departamento como entidad territorial o con los municipios que igualmente tienen esa condición.